Stray Kids recientemente hizo su regreso con su segundo álbum de estudio en japonés y su quinto álbum en general, Giant. La canción principal ha llamado la atención en las redes sociales por muchas razones, desde su concepto asesino y divino hasta sus letras inteligentes, ya que Stay quedaron especialmente impresionados con el juego de palabras en Giant, ya que permite a los miembros de Stray Kids usar la grosería fucking sin maldecir en realidad en su canción, ya que JYP Entertainment es un poco estricto, debido a que Stray Kids cantó esto, haciendo que sonara como fucking Giant. Los internautas también creen que Stray Kids podrían haberse inspirado en sus compañeros de sello Exdenary Heroes, ya que Bang Chan se sorprendió anteriormente por la maldición oculta de la banda en la canción Freaking Bad, ya que suena como si alguien estuviera deletreando Fuck You. Sin embargo, esta no es la primera vez que Stray Kids incluye malas palabras en sus canciones, siendo una de ellas la letra de Top Line, amando como los chicos usan su ingenio con el juego de palabras o pronunciación para salirse con la suya. Gracias. 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 Gracias.